Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro nuevo capítulo de nuestro curso de LEPIC Linus Essentials. Bueno, en esta ocasión empezamos un nuevo temario, empezamos un nuevo tema, el cual se llama TELINUS Operating System. Realmente, pues, yo confío en la gente que organiza esto de LEPIC, confío, porque pues, para mi orden, siempre empiezo con las diferencias de sistema operativo, realmente creo que por acá lo tratamos un poco, pero, bueno, yo confío acá en lo que está en el temario, ¿no? Bueno, conociendo las mayores, los principales sistemas operativos y las distribuciones geniulinos. ¿Listo? Es un tema, bueno, que yo veo, muy fácil. Bueno, antes que nada, ¿qué es un sistema operativo? Pues, un sistema operativo es un sistema, un software, realmente un sistema operativo es un software que se encarga de la intercomunicación entre la máquina y el usuario. Basta. ¿Listo? Obviamente, entre la máquina, yo no puedo hacer nada con un sistema operativo si le tengo aplicaciones, ¿cierto? O sea, aplicaciones documentos, navegadores, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de la base. Estamos hablando máquina, sistema operativo, aplicaciones, usuario. ¿Listo? En pocas palabras es eso. El sistema operativo es el que se encarga de recibir las instrucciones del software que se instala sobre él y pasarla al procesador, pasarla a la memoria RAM. Eso es lo que es. Existen diferentes sistemas operativos de acuerdo al rol y a sus necesidades. ¿Vale? ¿En cuáles? Están los sistemas operativos para servidores, están los sistemas operativos para clústeres, están los sistemas operativos, pues, para, bueno, grandes servidores, lo mismo que un clúster. Esto, para grandes máquinas, ¿cierto? O sea, servidores, top 500 de los servidores, los mayores servidores del mundo. Están sistemas operativos para IoT, pues, que IoT recuerda que son Internet de las cosas, Internet of Things. Sistemas operativos como Android para smartphones, como iOS para Mac o para los iPhone. Bueno, hay diferentes sistemas operativos adaptados para diferentes funcionalidades. Pero, pero, acá donde viene el tema, el pero, existen tres bases. Bueno, tres bases no. Una, dos, tres, cuatro, cinco bases. Cinco sistemas operativos bases o básicos. Está, pues, el más conocido, pues, a nivel de escritorio, que es Windows, ¿cierto? Windows tiene también su sistema operativo para servidores, sistema operativo, intentó llegar a sistemas operativos de clústeres o grandes servers. Nunca pudo llegar ahí, porque, pues, ahí lo dominan dos, ya lo vamos a mencionar. Entonces, tenemos a Windows Server para entornos empresariales y Windows Desktop, que se divide en otras más, que es el Home, el Professional, Enterprise, bueno, no sé cuáles variables hay, que son para usuario final, ¿no? Y, pues, el Server, pues, para entornos de producción, para, etcétera. Ya tenemos al OS X o al Mac OS o al sistema operativo de Apple, el cual realmente ni siquiera es un sistema operativo base. ¿Listo? No vamos a mencionar a Mac OS como tal, en el sentido de que no es un sistema operativo base. Estamos hablando de sistemas operativos base, que es un sistema operativo base, una construcción desde cero. Ya vas a dar cuenta o ya vas a interpretar a lo que yo me refiero, una construcción desde cero. Entonces, OS X tiene por debajo a Unix. Unix es el sistema operativo base. Entonces, OS X, realmente eso es un Unix, ¿vale? Que se llame OS X así como Debian, así como Ubuntu, etcétera, pero al final cabo es un Linux. Eso es Ubuntu y eso es Debian. OS X, llámese OS X, llámese iOS, llámese como se llame, llámese HPUX, etcétera. Al final cabo por debajo es un Unix. Y listo. Entonces, el sistema operativo base, ¿quién es? Unix. Unix es la competencia directa de Linux. Realmente Linux sale de Unix, pero bueno, es un tema de historia, un tema que pues también te invito a consultar. Y ya, nada más. ¿Vale? Después sigue BSD o BSD, el cual también es una derivación de Unix. Realmente Unix es uno de los padres. Realmente Unix se desprendieron muchos otros sistemas operativos. Windows si es alguien creado desde cero, ¿vale? Entonces, de Unix salió la idea de Linux. Linux Torval sacó la idea de Unix, entonces se montó el mismo sistema operativo. También de Unix salió BSD. Entonces, es por eso que algunos comandos, ahí está la importancia de conocer los comandos, más que todo para ese tipo de distribuciones que son globales, ¿no? Que son estándares. La ventaja de las distribuciones o sistemas operativos basados o con base o que se desprendieron de Unix es que son estándares. O sea, va a funcionar en donde sea. ¿Listo? A excepción de pues aquellas máquinas o aquellos sistemas operativos donde se requieran un... o aquellas hardware donde se requiera alguna programación especial. Que si tú te das cuenta, todos los servidores tienen el driver de la controladora de arreglos o RAID para ser compilada tanto en Unix, como en Linux, como en BSD. Que en Windows, ¿qué hacen? Pues se lo incluyen dentro del mismo sistema paquetería de Windows, que es la ventaja, ¿no? Pues porque Windows pues paga a más desarrolladores para que le incluyan eso. Las cambio para Unix. Bueno, Unix sí paga también desarrolladores para lo que es Linux y BSD. Pues obviamente hay que esperar que la comunidad, el fabricante entregue a la comunidad esto. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Entonces, tenemos a Unix, a BSD y obviamente nuestro queridísimo kernel de Linux. Ojo que acá es muy importante tenerlo en cuenta. Kernel. ¿Listo? Kernel de Linux porque Linux como si solo no funciona. Pues obviamente necesita aplicaciones con GNU. Entonces, por eso se llama GNU Linux y los más puritanos dicen debe llamarse GNU Linux. Otros llamamos Linux. Otras a veces yo le digo GNU Linux. Pero ya, o sea, no nos vamos a enfrascar por ser puritano o no ser puritano. Los que los extremismos matan gente. Bueno. Entonces, acá tenemos esto. Sistemas operativos base que hacen una función y ahí se desprenden las diferentes distribuciones y de acuerdo a su función o a su rol, tiene ciertas características diferentes de una a las otras. ¿Listo? Ubuntu Server no es lo mismo que Ubuntu Dexter. Debian no es lo mismo que Ubuntu. Bueno, etc. Porque son diferentes, ¿ok? Hay que aclarar eso muy bien. Bueno. La administración del ciclo de vida de una distribución o de un sistema operativo va desde la alfa, ¿cierto? O sea, las primeras versiones, la que está llena de bugs, ¿listo? Bueno, no sé, una cantidad de cosas, las de pruebas, los entrenamientos Insider. Cuando, hemos dicho, son distribuciones, las alfas son distribuciones, son sistemas operativos que todavía no están para la mayoría de públicos. Realmente las alfa ni siquiera están para los beta testers. ¿Listo? Que ya son las beta, ¿vale? Las alfas están dedicadas y únicas y exclusivamente para desarrolladores. Ocasionalmente se publica, pues, para que la gente ayude. Los que quieran ayudar, ¿no? Pues, porque va a encontrar con muchos problemas. Y si tú eres un usuario final que tienes la alfa porque sí, porque quieres tener lo último, pero te quejas de que hay muchos errores, pues, no utilice la alfa porque no está disponible, ¿no? Para el público. La alfa es solamente para la gente que sepa y que va a colaborar. ¿Listo? Sigue, eso aplica para todo. Sigue la beta, ¿cierto? Que la beta ya obviamente pasa a un grupo selecto de personas que quieran probar las nuevas funcionalidades y que ayuden a los desarrolladores. ¿Listo? A reportar nada más, hay aquí esto, esto no me gustó, este está feo, esto allí, etc. Es para eso la beta. Y obviamente la siguiente, ¿cuál sigue? La estable. ¿Listo? La estable ya es, ya la distribución final, ya se le aplican ciertas, se le pulen ciertas cosas que no se tenían en conocimiento porque es muy diferente a tener un entorno controlado con beta testers a tener un entorno masivo de usuarios, ¿vale? Ahí sí que es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, entonces, ahora sí pasemos a lo que es GNUlinus. Vamos a enfocarnos ahora sí que es el que es GNUlinus. Ya hablamos mucho de los otros. GNUlinus o Clinus, primero que todo kernel.org, allí en esta página kernel.org es donde se publica los últimos kernel. Son kernel, son kernel vanilla, que llaman. O sea, kernel para múltiples propósitos. Si tú quieres compilar el kernel, pues ahí te invito a nuestro curso gratuito. También está una pequeña guía de cómo se compila un kernel. Si tú quieres compilar un kernel, te debes de saber, pues, ciertas características y funcionalidades del kernel. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando tú descomprimes esto, este kernel pesa 500 megas. Si tú lo descargas, mira que nada más pesa 107 y está comprimido en XZ. Cuando lo descomprimes, pesa divinamente 500 megas. Si nosotros nos podemos analizar los kernels que vienen con las distribuciones, el kernel no pesa más de 90. Y eso que por mucho, o sea, que tenga mucha vaina. A nivel de desktop, los kernels no tienen más de 90 megas. Es como que 50, 30. Vamos a mirar. Ah, no, no. Lo cerré. Vamos a mirar el mío, que es un elementario. ¿Cómo sé dónde están los kernels? Realmente los kernel están acá. Mire esto. Bueno, acá hay hartas cosas. Bueno. Yo sé que no estás viendo. Ahora sí, mira. Mira que... Acá está la configuración. Mira que tengo varios kernel instalados. Porque son los kernels que se me han venido actualizando con el sistema. Pero mira. ¿Realmente la imagen del kernel cuánto pesa? Mire, este pesa 58. También pesa 58. Es una actualización menor. O sea, también pesa 50. Este ya pesa 65. Este ya pesa 65. 65. Mira que efectivamente el kernel, a diferencia, el kernel vanilla, o vanilla, como le quieras llamar, a diferencia es realmente... El peso es muy distinto. ¿Por qué? Porque acá en este kernel te incluyen los drivers de Android, o sea, de todos los smartphones, los drivers de todos los dispositivos IoT, los drivers de los servidores, los drivers de todo. ¿Listo? Entonces, obviamente son drivers públicos, ¿no? No son los drivers privativos. Acá no creo que tengan el driver de NVIDIA. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahí encontramos también acá una característica especial, dice RC, significa Relays Candidate. ¿Listo? O sea, es el kernel, este kernel, es el kernel que está probado y testeado y sigue probándose realmente para sacar como versión estable. Miremos que acá tenemos la última versión estable de nuestro kernel, el 5.6.7, que la encontramos acá, que salió el 4 de abril, el 23 de abril del 2020, o sea, hoy estamos a 25 de abril, salió hace dos días. O sea, este kernel ya lo puedo descargar, lo puedo compliar y empezar a jugar con él si yo quiero. Pero, obviamente, si nosotros nos damos cuenta, en mi distribución, el kernel que yo tengo es la 5.3. ¿Por qué? Porque este kernel, obviamente, se lo descarga en la distribución, digamos, en ese momento lo descargaría Ubuntu, lo adaptaría, jugaría con él. Pasa normalmente como seis meses hasta nosotros no tener esta versión del kernel, ¿no? A excepción de la última distribución de Ubuntu, que salió la 20.04, que es la última estable, no sé qué kernel tiene, no me voy a poner a buscar ahorita, pero aquí está, ¿listo? Así que, poco a poco, se va actualizando los kernel de acuerdo a las distribuciones, de acuerdo a las mismas casas desarrolladoras, ¿listo? Entonces, acá tenemos las diferentes distribuciones, acá tenemos los release, acá me dice quién fue el que lo sacó, mira acá, tenemos el prepash, el midline, el stable, y el lock term, ¿qué significa cada uno de todos esos temas? El lock term son de soporte extendido, ¿vale? Todo lo que diga lock term, long term, son de soporte extendido, para que lo tengas en cuenta. Bueno, y ahora viene, encima de esto vienen las distribuciones, que acá si yo te invito a mirar DistroWash, creo que también te la mencioné en los primeros videos, y sí te lo mencioné, excelente, si no, acá te lo menciono. Acá en DistroWash se almacenan todas las distribuciones, geniolinos y también BSD, ¿vale? Entonces, mira que acá tenemos la última distribución de Ubuntu Boogie, salió 24 ayer, con base en la versión 2004 de Ubuntu, ¿listo? Bueno, acá tenemos otra que se llama Ubuntu, lo mismo, mira que todas se actualizaron cuando salió la versión 2004 de Ubuntu, ¿no? Ubuntu Killing, Ubuntu Mate, todas, todas están acá basadas en Ubuntu 2004, Ubuntu Studio, Ubuntu, Ubuntu, Linux Lite, esto, bueno, Linux Lite 5.1, así se basa en la versión 2004, bueno, etc. Y cada una de ellas, cada una de esas distribuciones, obviamente tiene su descripción, acá te dice cuáles son las que más se consultan, realmente las últimas que se encuentran. Mira que últimamente, esta distribución de GNU Linux, MX Linux está pegando duro, no sé, o sea, se ha escuchado mucha, mucha que, he escuchado mucha bulla, por así decirlo. Mira, este es el entorno de esta distribución, es liviano, ¿por qué es liviano? No, porque utiliza un entorno, también liviano, valga la redundancia, que es XFC. ¿Listo? Que ya hemos visto, hay otro como Open, Open y no sé qué cosa, se me fue una paloma en este preciso momento el nombre, OpenBots, creo que si no me acuerdo, está LXDE, que son diferentes entornos de escritorio. Entonces, tenemos nuestro kernel, tenemos nuestro hardware, ¿cierto? Después tenemos nuestro kernel, encima de nuestro kernel tenemos la distribución, o sea, quien construye, acá ya aparecen todas estas. Y encima de la distribución aparece el entorno gráfico, y el entorno gráfico, pues, XFCE, esto, LXDE, tú lo voy a colocar acá, XFCE, LXDE, KDE, Gnome, Linux Mint Zynamon, Linux Mint Mate, bueno, estas son algunas que en este, OpenBots, OpenBots, no, esto es, se me volvió el nombre realmente el que utiliza BusenLabs, el entorno que utiliza BusenLabs, no recuerdo, hay muchos entornos adicionales mucho más livianos, acá tenemos uno, acá tenemos el otro, y estos dos se pelean, ¿cuál es el más liviano? Normalmente el más liviano es XFCE, KDE es otro, que es un entorno muy bonito, Gnome, pues, es el que viene por defecto en Fedora, en todas las distribuciones en Linux por defecto, pues, a excepción de las que son personalizadas como Linux Mint, que Linux Mint tiene Mate, tiene un entorno Mate, tiene un entorno Cinnamon, ¿cierto? Como por mencionar algunos, entonces, esos entornos, y sobre esos entornos, tienen unos lenguajes, los lenguajes, mira, esta, mira, vamos a mirar un entorno acá, la de KDE, y los lenguajes de programación, los cuales están desarrollados, vamos a abrir esta de la Wikipedia, utilizan diferentes lenguajes para mostrar las ventanas y aplicaciones, todas las distribuciones, o la gran mayoría, se pelean por utilizar GTK, que es desarrollado directamente por Gnome, o Qt, que es desarrollado por KDE, vamos a ver, Qt, a ver si me encuentro, mira acá, Qt, si, o sea, ¿quién muestra las ventanas? Qt, ¿listo? Acá en Gnome, ¿quién muestra las ventanas? GTK, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Base, hardware, sigue el kernel, sigue la distribución, o un Tudebian, CentOS, Fedora, la que sea, sigue el entorno que yo haya instalado, yo puedo tener una base Debian, pero con un entorno, esto, KDE, se me ocurre, o un entorno, etc., sigue el lenguaje de mostrar las pantallas, mostrar las ventanas, o sea, esto, esto, estos bordes, todos estos bordes, no la aplicación como tal, sino los bordes, esto, esto que tú ves acá, ¿cuántos llevo? creo que me estoy extendiendo más de lo vídeo, ah, no, llevo apenas 17 minutos, excelente, bueno, entonces, estos bordes, esto está construido por GTK, hay otros, como el de, vamos a abrirlo acá, y mira esto, mira esta diferencia, este entorno externo, es construido por GTK, pero acá interno, mira que no se integra adecuadamente, como uno quisiera, el menú, es construido con Qt, mira, ¿si ves esos errores? ¿eso por qué parpadea así? por lo mismo, como es este, este virtualizador, que se llama Virtual Bots, que es el que yo utilizo, está construido sobre Qt, entonces, hay que hacer una pequeña, bueno, no hay que hacer una pequeña conversión, sino que el mismo software, tiene que hacer una pequeña conversión, para adaptarse, y ocasionalmente, da ciertos errores, como el que vimos ahorita, ¿si ves? que se queda ahí, abriendo, bueno, entonces, pero no significa que no funcione, ¿no? porque, no puede haber hecho eso, vale, entonces, ya hemos, ya tenemos la, la idea, ¿cierto? de qué es cada una de distribuciones, ahora, ¿cuáles son las distribuciones, Genio y Nus Madre? recordémosla, hay dos principales, bueno, a nivel latinoamericano, hay dos principales, y a nivel Europa, se agrega una, que ya te la voy a mencionar, la principal, la madre de Ubuntu, y la madre de todas las, o padre, como le quieras llamar, de todas aquellas distribuciones, que se basan en Ubuntu, ¿quién es? Debian, ¿listo? esa es la raíz, de mucha distribución, ¿cuál es Iye? la otra madre, la otra madre, se llama Red Hat, de Red Hat, se desprende Fedora, y se desprende Centos, y es Cientips Linux, aunque creo que ya fue descontinuada, y, a nivel de Europa, realmente se escucha mucho, lo que es Suce, o famoso, Suce Linux Enterprise, ¿listo? es una distribución, muy agradable, realmente, te la voy a mostrar acá, te la voy a mostrar acá, Suce Linux, algunos me dirán, para probar Linux, ¿qué pasa? bueno, Arch Linux se desprende, de Gento, pero no es una distribución, muy enfocada a entornos, más que todo, para gente que quiera aprender de Linux, es más, si quieres aprender de Linux, te invito a utilizar Arch Linux, o utilizar, a utilizar Gento, que son distribuciones, que te enseñan a copilar, literalmente, tú tienes que, para instalar, tienes que aprender a copilar paquete, pero bueno, y, pues bueno, son como por mencionar alguno, ¿no? bueno, acá tenemos Open Suce, hay una, que creo que también ya puedes continuar, que se llama, Mandriba, es una distribución, que yo hace mucho tiempo, jugué con ella, hace mucho, mucho tiempo, es una distribución, que estaba, principalmente enfocada, a entornos de, Open Mandriba, mira acá, se mantiene el proyecto, pero Mandriba, como tal, como empresa, creo que ya se acabó, vamos a ver, se basó en Redhalin, si te fijas, mire, desde entonces, pues salió su propio camino, bla, 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 acá una pequeña historia, las versiones, características, que realmente está distrusa, a mí me gustaba mucho, porque, tenía unos entornos, de trabajo, para estudiantes, efectivamente, ya no, ya no hay más nada, hay que mirar un poco, la historia, ellos, ellos se salieron, y quedó solamente este, Open Mandriba, listo, ellos tenían, una integración, a nivel de estudiantes, o a nivel de instituciones educativas, que permitían, controlar adecuadamente, todas las computadoras, de los estudiantes, que páginas veían, que hacían, enseñarles en la pantalla, a los estudiantes, me pareció súper chévere, esa distribución, en su momento, imagínate, hace como 10, 15 años, no, tampoco tanto, hace como 10 años, realmente, que uno decía, wow, 10 años no, sino como, 8, 9 años, más o menos, que fue cuando yo tuve, el primer acercamiento, con un, con un entorno educativo, o linux, bueno, entonces, que pasa, esta me parecía súper chévere, lamentablemente, si pues, continúa, muy buena, en su momento, pero bueno, y pues, open source, open source, realmente, pues, es una también, de las madres, en Europa, de distribuciones, me parece también, súper chévere, esa distribución, es más, es una, es una de las distribuciones, que te permite, configurar el instalador, antes de descargarlo, listo, mira, acá tenemos, su seleno, enterprise server, su seleno, es enterprise server, por power sound, o para, los entornos power, de procesadores power, de IBM, por ARM, y bueno, alta disponible, bueno, una cantidad de cosas, de mercado, acá sí se desplena, una cantidad de distribuciones, Ubuntu, lo mismo, Ubuntu, es otra distribución, ya también, enfocada, muy independiente, realmente Ubuntu, desde la versión 18.04, se desprendió, un poco, lo que es Debian, o sea, tomó su propio, propio camino, por así decirlo, empezó a construirse, a sí misma, a reinventarse, y ha cambiado algunas cosas, entonces Ubuntu, ya se puede estar empezando a considerar, como una distribución aparte, que pues, sigue dependiendo, en parte de Debian, pero, ya está construyendo, su propio entorno, y ya no es tan familiarización, con Debian, ¿no? Entonces, tenemos Ubuntu, pues Ubuntu, pues, quien no conoce Ubuntu, realmente, Ubuntu también tiene sus distribuciones, para escritorio, para IoT, para, para virtualización, y para, entornos de servidores, ¿no? Tenemos esto, todas estas, que estamos mencionando, también tienen sus versiones de escritorio, y versiones de servidores, ¿no? O sea, Debian tiene la versión de escritorio, o tiene la versión de servidor, la versión de servidor, la mínima, en los mismos centros, Versión de escritorio, como la mínima, versión de servidor. Fedora, si está enfocada, netamente a Dexto, ¿vale? Fedora, está enfocada, netamente a Dexto, eso es el, aquí hay un tema, aquí hay realmente un debate, creo que me estoy extendiendo demasiado, si ya, dos minutos nomás, listo. Bueno, creo que en el siguiente día, vamos a terminar, de tratar este tema, uy, Fedora, voy a terminar acá, rápido, este nomás, entonces, pero, ay, ¿qué me pasa con Fedora? Listo, entonces tenemos Fedora acá, Fedora está más enfocada, en tornos de escritorio, de usuario final, si es admin, desarrolladores, etcétera, ¿por qué? porque son más, esto, tiene los paquetes, más nuevos de Red Hat, listo, mira acá, acá tenemos Fedora server, sí, podemos instalar un Fedora server, no con Centos, listo, acá hay una pelea, entre Fedora y Centos, pero Centos, tira más hacia la estabilidad, Fedora, tira más hacia el laboratorio de pruebas de Red Hat, o sea, Centos está como la mitad, está Red Hat, que es estable, super estable, recontra estable, pues obviamente tiene sus problemas, pero como cualquier sistema, pero no tantos, estable, sigue Centos, y sigue Fedora, ¿vale? para que lo tengas en cuenta, bueno, vamos a dejar este video hasta el momento, en el siguiente video, pues vamos a seguir hablando un poco de las diferentes distribuciones, vamos a hablar cuáles son las distribuciones enfocadas a entornos de producción, entornos que hemos mencionado algunos acá, y pues unas distribuciones enfocadas a otras cosas, ¿no? como yo te, así que bueno, me despido, recuerda suscribirte a nuestro canal si te gustó el video, y pues obviamente manito arriba, ¿no? y activa la campanita, así que hasta luego.